20 productores de cacao de la cooperativa Miguel Ángel Ortés, ubicada en la comunidad de Colón del municipio de Cárdenas, fueron estimulados por el Ministerio de Economía y Familiar Médica por el trabajo que ellos han realizado con la producción de este fruto. Claro que me siento bien, me siento orgullosa de haber sido reconocida en el labor del trabajo, porque muchas veces quizás no nos toman en cuenta nuestro trabajo que hacemos y pues me siento bien, me siento contenta. Bueno, gracias a Dios muy bien, porque estamos siempre adelante y lo están reconociendo el trabajo, el esfuerzo que estamos haciendo de sacar la producción de cacao adelante, a seguir impulsando el cacao hermano, que eso es lo que nuestro presidente quiere, que haya producción de cacao y de muchas cosas. La delegada del Ministerio de Economía y Familiar, compañera Carla Somarriba, comentó el acompañamiento que se le ha brindado a esta cooperativa, la única que produce cacao en todo el departamento de Rivas. Ellos han venido innovando de forma exitosa lo que es el cultivo del cacao, actualmente tienen alrededor de 100 hectáreas asambradas en lo que es este cultivo, los compañeros tienen una vida cooperativa muy activa, son un grupo de trabajo muy unido. Ellos han recibido apoyo a través del Ministerio Familiar con el programa Procaval, que les ha venido a entregar un financiamiento para apoyar esta producción de siembra que tienen ellos, mejora rendimientos productivos, han recibido acompañamiento técnico, prácticas amigables con el medio ambiente, manejo de plagas en lo que es el rubro del cacao, y actualmente estamos haciendo intercambios de experiencias. Con imágenes de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.